bueno mi gente estamos de nuevo en santiago cardona por américa y estoy con una persona del capítulo de lama orlando es al cual yo pertenezco también en la hermandad lama aquí está tú me dijiste que se podría aquí está exacto vamos a ver a lo que él se refiere que yo le dije que sí se podría tiny hizo el viaje desde orlando hasta santa cruz de la sierra él nos va a contar un poquitico cómo lo hizo qué preparación estuvo qué tuvo que hacer para ver cómo llegar a santa cruz de la sierra bueno también y contame cómo te ha ido el viaje muy bien excelente una experiencia inolvidable hemos tenido mucho frío mucho calor dormido no dormido levantamos las cuatro y media de la mañana todo un esfuerzo pero créanme que vale la pena cuando saliste orlando salimos el día 26 no cuando salió a tu moto cómo se llama la moto la moto salió dos semanas antes dos semanas antes dos semanas antes la enviamos a miami pues mi amigo y compañero a agustín duer que la tenía en ayer en orlando él tiene una moto ya igual una tenere entonces cogimos las dos tenere y la llevamos la montamos un yujo la preparamos la pusimos en un rack lo que aquí le dicen un guacal entienden que es donde se entran donde sea donde se amarra la moto porque la levantan en lifter tienen un lister que la levantan y así es que se la llevan las dos a un costo aproximadamente de esos locales de unos 150 dólares cada uno lo conseguimos la amarramos bien la montamos un yujo y la llevamos hasta mañana cuando tú me dices 150 dólares el guacal el guacal te costó 150 para para protegerla ya listo entonces y llegaste con el guacal y te fuiste para miami en el yujo y a donde muestran ayújo a la que venga en la ukechobi y allá está la sepa marina allá dejamos las dos motos hicimos el bill lending contratamos a una compañía la cual se llamaba altamonte express chip le pagamos a ellos para que hiciera todo el papeleo y eso concesor más en 300 dólares hasta ahora vale y ahí llegas a la naviera tiene que tener todos los papeles en la mano tiene que tener todos sus papeles en reglas y eso la motora tiene que sacarle la gasolina solamente el mínimo de gasolina y entonces de ahí es partimos le dejamos allá todo el proceso comenzó ahí después que dejan la moto aproximadamente son una semana 10 días en que en la moto salga actualmente de miami hacia cartagena aunque están y listo llegaste pusiste la moto allí una pregunta vital para todo el mundo la moto tiene que estar a tu nombre o puede estar a nombre de otra persona bueno yo te diría que casi 90% tiene que estar al nombre tuyo entonces dejemos la para que no evitemos problemas y tenemos cosas que la moto es a nombre tuyo para pasar toda la frontera porque eso lo que pasa en toda la frontera perfecto llegaste a naviera mandaste tu moto 10 días te fuiste para cartagena a cartagena allá contratamos otra persona que nos recibió a ese mismo costo 150 dólares a esa persona nos llevó de la mano fuimos un lunes por la mañana nos llevó de la mano tienes que ir acá tienes que ir allá hicimos unos 4 o 5 trámites si hubiésemos tenido una foto del ring number de la motora ese mismo día esa motora hubiera salido eso se llama en colombia la registración el número de motor el número de motor el número de chasis que va pegado pero ellos lo quieren en cinta las improntas se llama en colombia las improntas tuviste el mismo problema que yo tuve con colombia con las improntas de mi moto que la quería en cinta vital ese dato para la gente que va a colombia que necesita improntas que son las improntas tiny es es prácticamente el número del big number que va hasta hasta que está pegado el motor pero tiene que sacar con cinta y con y con tinta y con tinta así es son las improntas listo también llegaste a cartagena resiste tu moto vamos en 450 junto a costa el envío el envío en total puesto en la calle con todo sale como en 800 925 esos 925 cumplimos los 450 entonces son 450 dólares 925 dólares estás en colombia rodando saliste a cartagena tiny empezó tu aventura cómo se llama tu moto la experiencia la primera experiencia fue que llegamos a cartagena y fuimos a la ciudad en murallas no salimos del puerto y dimos una vuelta entonces no nos no sabíamos y te paró la policía no sabíamos que podíamos entrar no me paró la policía después de 50 y disfrutarme y todo el mundo mirándolo y tirándolo fotos y muy amablemente me dijeron mira por favor no se mantienen no se puede tener la motor aquí sin ningún problema que está cartagena mi hermano vale de la comida la gente en la playa los paisajes muy bien entonces llegaste a cartagena y que entras y en cartagena o me recibió la más la más esta gente se ha portado completamente muy bien el presidente jose de la marca de cartagena nos recibió nos ha tratado excelente nos ayudó nos localizó nos puso un hotel estuvo siempre con nosotros y hasta que llegamos a mi gran amigo aril quien es aril hermano contame quien es aril un noruego loco le dicen el noruego loco yo no he tenido el placer de conocer el noruego loco de verdad mi hermano la hermandad la más sirve pues tenemos una sorpresa ahí está tenemos una sorpresa vamos a presentar del lama cartagena maril te parece por favor yo lo conseguimos maril hola hermano siempre estas son las cosas que me gusta mostrar estos encuentros que dan después de que las aventuras de agradecer la gente que te sirve tanto tanto este señor no nos recogió el mismo día que él llegó de su trabajo y que lo que él hace que lo que él hace entonces nos reunimos planeamos un poco que vamos a salir y a las cuatro y media de la mañana estuvimos en su casa y de ahí partimos para acá me llevo por todo por unos sitios preciosos me llevo por una carretera lo paramos a beber café cada hora y media lo cual es un café adicto igual que yo entonces unos sitios para comer increíbles unos paisajes y avanzamos la primera noche la pasamos en medellín allí nos recibió el presidente de medellín nos llevó a un hotel nos llevó a comer y así seguimos y seguimos hasta llegar al otro día a popayán llegamos a popayán entonces allí nos encontramos con un grupo un zorro que fue donde salimos para para allá para el real vamos a hacer ariel porque ariel no es colombiano ariel nos ruego vamos a dejar que ariel nos cuente un poquitico de la historia contigo que vivió ariel contame que tal la historia de la rodada porque ha rodado con colombianos pero no con dominicanos no pero todo hermanos en la asociación de lama no es importante la frontera en estados unidos me he escrito por facebook en nuestra página llama cartagena y me pregunto si puedo planear la ruta y todo yo viene de mi trabajo desde londres nueve en la mañana cuatro la tarde tomo café con él hice la ruta la primera etapa a medellín fue un poquito duro por las curvas aquí estamos maestro en la naturaleza en bolivia ariel ariel lo mejor de todo es que estás como a tres como de cinco mil kilómetros y todas sigues con tu compañero que bueno ganarse esa amistad que es de por vida por medio de esta asociación es una amistad por vida en cualquier lugar que encuentra un hermano lama es una amistad así es mi hermano yo la verdad que debido a mi experiencia de mi viaje pude ahora considero muchos amigos amigos que hace uno en la ruta y te agradezco hermano por colaborar a nuestro compañero tiny de lama orlando mi hermano te agradezco mucho te brindo un aplauso mi hermano la verdad que muchísimas gracias por tu amistad además yo quiero presentar a un nuevo hermano un buen amigo ellos me digo que es de cali pero también viven en estados unidos no fiegue quiénes era bien señor aquí estamos mi gente esto es lo que uno vive en un rally estas son las cosas que uno vive y no lo conocía no tenía el placer de conocerlo me hablaron mucho de él no sabía quién era nunca me dijeron que era de ruego la verdad que es excelente persona te agradezco de parte del club nosotros del amor lando al ama cartagena muchísimas gracias cuando esté por la curada por orlando estamos a la orden esta es la hermandad que vivimos esta es la hermandad lama esta es la hermandad motera que sentimos no es solamente tener unos colores los colores se llevan pero la amistad crece cada día con detalles así como estos están llegaste a un país donde no conocías a nadie te ayudaron a sacar la ruta y que has gustado esta ruta inmensamente así que ariel debemos a tener que sigan su historia que parece vamos a despedirnos hermano un saludo para toda la gente saludos a toda la gente de lama y todos los clubes de votos iniciar hacia el mototurismo como nosotros vale muchísimas gracias ariel y ahí seguimos en el canal santiago carnal por américa gracias en noruegos gracias a todos y nos vemos en el próximo video